No, 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 lo entiendo, lo entiendo, cielo, pero no puedo, ahora mismo estoy a punto de entrar en una reunión. ¿Vale? No, no pasa nada, pásamela un momentito. No, no, que no pasa nada. Vale, enseguida estoy contigo. Hola, Ashley. ¿Ah, sí? ¡Eso es genial! ¡Ja, ja, ja, ja! Bien hecho, ¿te vas ya a la cama? ¿Y los dientes? ¿Te los has lavado bien? Así me gusta. ¿Le darás un beso a mamá de mi parte? Ya sabes que se siente sola cuando no estoy, tú eres la señora de la casa. Claro, ahora papá tiene que trabajar y... ¿Un regalo? Claro, cariño, ¿qué querías? ¿Un anillo? No, no he visto nada en ese plan para ti. Lo siento, ¿te gustaría alguna otra cosa? ¿Un collar? Ah, un collar de oro, vaya, pues creo que he visto justo uno que te gustaría. Sí, pues claro que brilla, cielo. Papá tiene que trabajar, ¿vale? Así que debo colgar. Yo también te quiero. Sí. Besitos, que no te piquen las chinches, ¿vale? Adiós, bichito. Te pido disculpas. Era mi hija. Tú has sido puntual y yo no estaba listo. No era mi intención ofenderte. Tú? No era mi hija. Si? ¡Suscríbete al canal! ¡Hostia! ¡No, no, no! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Vale! 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 ¡No! 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 ¡No!